Que la nota se me suba cuando estas conmigo Solo tu sabes moverte así te sigo Estoy cerca de ti me pego yo te digo Solo te quiero a ti sin testigos Que la noche se hizo pa' bailar pa' romperte Dale al piso yo quiero convencerte Se que no somos inocentes Dale mami yo solo quiero verte Que la noche se hizo pa' bailar pa' romperte Dale al piso yo quiero convencerte Se que no somos inocentes Dale mami yo solo quiero verte Solo quiero verte tenerte hoy en mi cama Ya no te hagas la fuerte ni me hagas tanto drama Así que Lady Mama, disfrutemos esta noche Hablemos cosas chidas, no quiero escuchar reproches Quítate ese roche mientras bailas que me prendes Cada paso, cada pose me sorprendes No te asustes lo que pasa por mi mente Te lo cuento porque sé que me consientes Si el ambiente prendes, todos se vuelven más happy La beso lentamente y ella me dice papi Sabe que soy el capi y esas aguas las domino Me camino para abajo, yo le hago el trabajo tranqui Jormis, ambos llenos de placer Sabía que pasaría que yo la iba a convencer Tu piel está que quema, parece que va a salder Lo hacemos en mi casa, te vas al amanecer Que la noche se hizo pa' bailar, pa' romperte Dale al piso, yo quiero convencerte Sé que no, somos inocentes Dale mami, yo solo quiero verte Que la noche se hizo pa' bailar, pa' romperte Dale al piso, yo quiero convencerte Sé que no, somos inocentes Dale mami, yo solo quiero verte Vente mami, pégate y dale para abajo Bueno yo me presento y mi nombre es Gerardo Que siquiera nos vemos como un peje lagarto No quiero que nos vean y se vámonos al cuarto Contigo a mi amiga la neta si la comparto Pero no digas nada y alcanzas el tercer plato En cortina me dijo nos tomamos un retrato Y yo le dije luego porque ya voy con retraso Al after party, me parque apestoso, oliendo a Mari Con botellas de Red Rabbit, viviendo mi vida happy Hay mucha morra rica haciendo el paso en la lista También veo en los bellacos con la cagua más rutina Con unos pinches Nike, las morras en puro Spanty Si yo vi un forrado de Armani y Ferrari Es Dolce & Havana, la marca resaltada La mano arriba, banda que esto aquí no para Que la noche se hizo pa' bailar, pa' romperte Dale al piso, yo quiero convencerte Sé que no, somos inocentes Dale mami, yo solo quiero verte Que la noche se hizo pa' bailar, pa' romperte Dale al piso, yo quiero convencerte Sé que no, somos inocentes Dale mami, yo solo quiero verte Que la noche se hizo pa' bailar, pa' romperte Dale al piso, yo quiero convencerte Sé que no, somos inocentes Dale mami, yo solo quiero verte Que la noche se hizo pa' bailar, pa' romperte Dale al piso, yo quiero convencerte Sé que no somos inocentes Dale mami, yo solo quiero verte